Bueno, sí, señores, bienvenidos una vez más aquí a su programa favorito, el antiamericanismo número 32. 32 ya, no puede ser americanista este programa porque es ultra americanista, sobre todo el día de hoy. Hoy somos 50-50, o sea, ya no puede ser nada. Como agua y aceite. Ajá, ni pedo, ying-yang. Sí, como jabón y mugre. Yo soy el jabón. Como el americanismo y la pureza. Cálmate muchísimo. Sí, Beto no nos pudo acompañar porque... Porque sigue llorando, sigue llorando. No puede estar en un mundo donde la América sea campeón. Sí, o sea, la verdad estábamos preocupados por él, esperamos que esté bien. Sí. Saludos a todos los que ya nos están viendo. Venidos una vez más. Hoy vamos a hablar de mucho fútbol, aunque ya nos queda poco. Este es el último programa del año. Sí, ya, para descansar un poco, irnos de vacaciones. Sí, nadie va a venir aquí después de Navidad. 30, 10, no, como que tres semanas. Tres semanas, sí, vamos a volver el 7, 8 de enero. Algo así. Ya va a haber empezado la liga. Sí, ya vamos a saber todo lo que sucede en la liga, quién mejoró, quién empeoró. Sí, nuestros pronósticos favoritos. Cholos campeón, desde ahora lo digo. Ok, ok. Este, eso los van a poder leer en la página del futbolito.mx. Ya lo tendremos en su momento. Ajá. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos de una vez con el mundial de clubes, el mundial de fracasos? Sí, 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 sí. Porque no nada más cierto equipo de Guadalajara fracasó. También el River fracasó. Los rojiblancos fracasaron. Sí, ¿verdad? Con incidencia. Sí, fue un problema de rojiblancos. Se hubieran llevado el uniforme alterno, el que es negro, el del chivito. Pero aparte, este, bueno, vamos a hablarlo ya bien en su momento. Pero Chivas fracasó con el uniforme verde, blanco, blanco. Y River con un azul raro. Ah, sí, sí, estaba así. Que no tiene nada que ver con River. Era como azul rey y aquí nada más tenía el ojito, ¿no? Sí. Pues ya, démosle. Pues démosle. Empecemos con el partido. Bueno, nada más como preámbulo. Jugó el equipo de campeón de Oceanía contra el anfitrión, el Alain. Iba ganando los de Oceanía, que ahora no fue el Oakland City. Creo que fue el Wellington. Y, este, iban ganando 2-0 y le dieron la vuelta a los árabes. Que han tenido buena suerte para eso, ¿no? Sí. Ajá. Luego se jugó el partido de las Chivas contra el Kashima Antlers. El sábado de la mañana. Sí, yo no me levanté a verlo, la verdad. Yo, la verdad, me levanté a ver el segundo tiempo. Sí. Este. Y estuvo, estuvo. Empezó ganando las Chivas. Sí. Y, como siempre, se descompone en el segundo tiempo. Cae el segundo tiempo. Y la verdad es que el primer tiempo me parece que fue un gran primer tiempo. Y el segundo tiempo fue tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Y, pues, los de Japón le sacaron el partido, ¿no? Sí. Iban 3-1, ya casi a terminar el juego. Y Chivas logra meter un segundo gol. O sea, no le alcanza el tiempo, básicamente. El tercer gol fue un penal de una falta marcable y no marcable. Sí. Pero, bueno, no puedes cometer esos errores. A mí me dijeron que sí era penal. Y mis amigos que le van a las Chivas, ellos mismos dijeron. Ajá. Este, muy bien. Sí. Ustedes no lo vieron, pero la producción hizo un pase mágico ahorita. Sí. Y, este, del siguiente partido fue el Alain contra el equipo de Túnez, el Esperanz. Ajá. Ganó 3-0. Facilito. Pues, sí. Las Chivas ya lo único que podían aspirar era al quinto lugar. Contra el equipo de Túnez, que se vio bastante mal contra los Árabes. Y que era lo mínimo esperado, ¿no? Sí. Empieza el partido, este, ganando las Chivas, como es costumbre. Tengo aquí el dato que no... Pues, no sé si sea costumbre, ¿eh? No, si es costumbre. Tengo aquí el dato que nos dio Beto. Ajá. Este, ocho partidos este año que las Chivas iban ganando. Muchas gracias. Y le sacan el resultado. Qué horror, güey. Entonces, iba ganando con un gol de Raíl Sandoval de penal al minuto 5 y al minuto 38 también de penal. Desempatan. Le expulsan a uno a los de Túnez, al Esperanz. Le expulsan al segundo. O sea, ya estaban 8 contra... Al 90 más 6, ya estaban 9 contra 11. 9 contra 11, Dios de mi vida. Y después, en los tiempos extra, Chivas no puede hacer nada. Que ya es... Se echan para atrás los tunecinos, la verdad, bien hecho. Ya no tenían por qué arriesgarse. No, ya no tenían con qué arriesgarse, ¿no? Ya te expulsaron a dos, pues ya haces lo que puedes. Y llega en los penales y ganan los de Túnez 6 por 5. Recuerdo sobre todo el del conejito. Sí. Falladísimo, ¿no? Así como de, no puede ser que hagas esto. Que ni siquiera es que te lo haya parado así de, bueno, es que el portero hizo un gran trabajo. No, es... Fue más bien que lo dejaron ir, ¿no? Sí. Y... Ahora no va a haber tiempo para cerrar así a Chivas. No, 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 es que estoy... Es un... Sí, por eso yo voy a seguir hablando. Ah, va, va, va. O sea, este es un... El final... O sea, terminan la temporada con un gran fracaso o empiezan la siguiente temporada fracasando ya. Este es el fin de la temporada. Con este torneo, en teoría, la FIFA termina su año. Sí, pero emocionalmente. O sea, Chivas va a lograr... Ahorita ya se van de vacaciones. Ok. Después de terminar la temporada. Ok, no sé si lo superen. O sea, más bien yo me refiero a que no es como un equipo que tenga un gran líder que pueda como sacarlos de eso. Creo que van a andar cargando un poquito ese error, la verdad. Sí. Les preguntamos a nuestros seguidores en nuestra cuenta de Twitter de Instagram, que también es el Futbolito MX, ¿qué opinas de las Chivas en el Mundial de Clubes? ¿Y qué dijeron? Nos dice Luisinho que es un fracaso rotundo. Por supuesto. Hugo nos dice que son demasiado habladores. Y ese Mikey dice que es patético. Pues sí, la verdad. Sí, no hay forma de describirlo. Entonces, con esto Chivas tiene la peor participación de un mexicano en el Mundial de Clubes. Ya se habían ido en cuartos de final el Pachuca, el América. Cuartos de finales, dos partidos antes de la final porque no hay tantos. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, pero es ganar así tu primer partido. Las Chivas, pues dicen, bueno, ya perdimos el primer partido, no hay de otra. Pero ningún otro equipo mexicano había perdido el primer partido, el segundo partido. Es que, ajá, es que si te das cuenta contra quiénes van, es difícil que te quede un equipo tan difícil, ¿no? Sí, nos dice Rodrigo Rendón que él duró más en su relación con Emma Watson que Chivas en el Mundial de Clubes. Sí, en mis sueños. Uno de los mejores bebés fue el que duró más la penea del Canelo que Chivas. Oye, que esta vez no la pusimos en la quiniela. No, la verdad yo ni me acordaba. No, la verdad es que sí estuvo bien desangelada esa... Tres rounds. Y la verdad es que creo que estuvo bien peleada, ¿no? O sea, le sacó ventaja a ser pequeño, ¿no? O sea, la verdad es que sí se vio bien trabajada esa pelea. Y pues el otro yo creo que se confió un poco, ¿no? Del tamaño y de que tenía que subir de peso y así. Sí, pero para que hablemos más de la pelea del Canelo que de lo bien que hicieron las Chivas está... Sí, está triste. Sí, muy, muy triste. Y ya se despidieron algunos jugadores también, ¿no? Ya se fue Orbelín Pineda, Ángel Saldívar, Ángel Saldívar se va al Monterrey, y Orbelín se va al Cruz Azul. ¿Ya ha declarado? Ya, ya oficial. Llegan Irán Mier del Querétaro, que lo había estado buscando desde que estaba en Monterrey, llega Dieter Villalpando, surgió del Pachuca, pasó por Tigres, Atlas, Morelia, y en su último equipo fue el Necaxa, y llega Alexis Vega del Toluca. Va. Pues, no sé. Se retira Carlos Salcido. Ah, cierto, se retira Carlos Salcido. Y hablábamos en el grupo de ElFutbolito.mex, este, de... También se va el Aris. De hecho, ahorita ya nada más quedan tres jugadores que fueron campeones. Campeones, claro, cierto, cierto. Que fueron de inicio. Sí. Se quedan Alan... Está bien. El Chapo Sánchez y... No me acuerdo. Y Jair Pereira. Que Pereira es el verdadero líder del equipo. Pero igual es un líder muy desangelado, ¿no? O sea... El Aris se va al Pachuca. Creo que sí al Pachuca. Y hablaban sobre cómo decían así, Chivas, que pues era muy difícil tener una buena plantilla competitiva con puros mexicanos, que... Cuando realmente es un problema de inversión, ¿no? Es un problema de fuerzas básicas, es un problema de... De no encontrar realmente las piezas, o sea, planear, si bien no a ese torneo, a un par de torneos más. Creo que es un problema un poco más profundo de la directiva, que solo... Porque talento mexicano lo hay, güey. Y en un equipo que se dice el más grande, pues tendría que haber esa inversión, ¿no? Y si están comprometidos, que es muy bueno su compromiso con que sean puros mexicanos, pues tendrían que responder con ese talento, ¿no? Y sobre todo darle a fuerzas básicas. Sí. A ver, nos dice Alex Rincón que los que tenían mejor relación con Almeida son los que ya... Ya se han ido. Pues sí. Seguramente los veremos jugando ahí en... ¿Qué está? ¿Catar o algo así? Este, Rodrigo Rendón dice que el Cone también fue campeón, pero yo digo de los que iniciaron el partido de la final contra Tigres. Ok. Ahí tuiteamos la foto. Sí recuerdo haberla visto. Y ahorita mandamos saludos a todos los demás. No sé... ¿Para qué nos vean? Sí, sí. Que se aguanten. Para que se aguanten tantito. Y bueno, el otro fracaso sería el fracaso de River, ¿no? Sí. Que Alain iba ganando con un gol muy tempranero, un error a mí me parece de Armani, tanto no poner un nombre en primer poste como él cuando quiso cerrar el tiro de esquina. Sí. Se le va entre las piernas. Luego River en un par de minutos anota un doblete este Borré. Ajá. Sí, sí me acuerdo que fue doblete. Y en el segundo tiempo empata el Alain. La verdad juegan... ¿Qué fue? Juegan muy feo los... sobre todo el mediocampo del Alain. Ajá. Juegan muy, pero muy mal. Pero que es el triunfo de su carrera, ¿no? O sea, ganó el River. Sí. De hecho, han llegado más equipos africanos y asiáticos que de Congakaf a la final. Este es el segundo equipo asiático, me parece, que llega a la final. Que llega a la final. El Kashima Antlers también ya llegó, pero cuando jugaron en Japón. Ajá. Y curiosamente los dos no han sido porque hayan sido campeones de la confederación, sino porque son los anfitriones. Son locales, ok. Bueno, pues alguna ventaja tenían que sacar, ¿no? Y un equipo de la República Democrática del Congo llegó a la final y jugó contra el Inter. Y la perdió. La perdió, obviamente. Este... que qué bonito fue ver fracasar al River y a las Chivas, estoy de acuerdo. Sobre todo a las Chivas. Sobre todo al River. No, mira, River no me cae mal. A mí sí. De un amigo no me cae bien, pero pues tampoco me cae tan mal como las Chivas. Bueno, se fueron a penales. Sí. Este... y muy bien cobrados por los árabes y brasileños, porque tiene un par de brasileños. Muy bien cobrados. El último penal lo falla Enzo Pérez, que es el hombre de experiencia de River. Sí. Y pues ya. Sí. Ya conejo, güey. Y luego en el partido de hoy en la mañana fue el Real Madrid contra el Kashima Antlers. Qué bueno. Este... muy mal primer tiempo del Real Madrid. Gareth Bale y Marcelo realmente fueron lo mejor que tuvo el equipo, tanto por creación como por ganas, por intensidad. Ajá. Gareth Bale aprovecha una buena jugada con Marcelo para meter el primer gol y ahí se caen los japoneses. En el segundo tiempo mete un doblete Bale. Entonces se va con hat-trick. Está bien, ¿no? O sea... Sí. Se ve que no tiene muchas variantes este Solari, sobre todo por la banda derecha, ni con Asensio, ni con Lucas Vázquez, ni con Isco en otros partidos. Y que además ahorita se rumora que Mourinho puede llegar, ¿no? Sí. Como corrieron a Mourinho y lo entrevistaron allá antes de su partido. Bueno, creo que de hecho un día antes y dijo, bueno, no puedo hablar así de si me van a quitar de mi puesto. Muchas gracias por mencionarlo. Sí. Y los japoneses metieron un gol de la honra. Acaba 3 por 1 el partido. Normal, ¿no? O sea, creo que eso es... O sea, si lo ves en el papel es lo mínimo que podrías esperar. Sí. Entonces se va el Real Madrid contra el Alain. La final es el sábado a las 11 de la mañana, 11 y media. Ok. 10 y media, 11 y media. Y el partido por el tercer lugar es a las 7 de la mañana entre River Plate y Kashima Antlers. Oye, y entonces esos horarios son los que tenemos que estar pensando que van a ser los del Mundial, ¿verdad? Más o menos, sí. Más o menos, ok. Sí están un poquito... Una hora más temprano que los de Rusia. Pues una hora es una hora, güey, ¿no? O sea, en domingo a las 7 de la mañana. No es lo mismo que domingo a las 8. Sí. Pero más o menos esos serán los horarios en diciembre, en estas fechas. Ah, claro, porque va a ser en... Sí. Dios de mi vida. Este, ya lo habías hablado, vamos a tomar un poco eso, que este Mourinho lo corrieron del Manchester United, perdió 3-1 contra el Liverpool. Y ya fue la... Se acabó la paciencia. Legal, ¿no? Sí, ya. O sea, ya creo que tuvo su oportunidad bastante de... Era un mejor papel y pues ya, o sea, fue el partido que no podía perder. Llega Solskjaer a tomar las riendas del equipo. Uno de los más importantes, no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo. Que se hablaba también un poco de este Zidane, ¿no? Sí, pero no. Yo a mí me parecía difícil. A mí también me parecía difícil. No, lo toma ahorita como interino y a ver qué decisiones toman. Juegan como 3-4 partidos lo que resta del año. O sea, en 15 días juegan 3-4 partidos. Órale. Pues sí. Todavía faltan 12 semanas. Bueno, 12 días. Sí. Se van a perrar ahí. Sí. Y pues, ¿qué más tuvimos en fútbol internacional? Ah, se jugó la sudamericana. Ah, la sudamericana. La sudamericana. Fue junior contra el Atlético Paranaense. Empataron a un gol en la ida en Colombia y empataron a un gol en la vuelta en Brasil. Penales. Y penales. Y por diferencia de un tanto, gana el Atlético Paranaense. Los brasileiros. Brasileiros. Asegurando que pasan al Libertadores. También se hizo el sorteo de la Libertadores y la sudamericana. Que no hablaremos de eso hasta que ya acaben las fases. Sí. Porque todavía hay como 6 lugares que tienen. Falta Bolivia 3 y falta el ganador 2. Y el perdedor 5. No, como nada. Y el nuevo bote y el favorito de Maradona. Todavía Delfín va a jugar en la fase 2. Con eso te digo todo. Entonces, pues ya se hicieron los sorteos de la sudamericana y de la Libertadores. Estuvo bonita la ceremonia. Fueron como que el domingo, el sábado, una cosa así. Y pues ya. Ya tenemos todos los campeones de Sudamérica. Ok. Bueno, ¿y qué te parece si hablamos ahora del fútbol femenil? Por supuesto. Qué buenos juegos. ¿Hablamos aquí del primero? No. No, no hablamos. Todavía no se jugaba, ¿verdad? ¿O sí? Ya se había jugado el primero. Sí, sí lo hablamos porque el gol me metió el golazo. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Que empataron a dos. Entonces, bueno, se fueron al estado universitario allá en Monterrey empatadas y pues era a matar o morir. Y así se jugó el juego, ¿no? A matar o morir. Fue un gran juego, a mí me pareció un gran juego, de buen nivel, ¿no? O sea, como se debe jugar una final. Había gente de la América, pero sobre todo, o sea, de verdad sí se ve que invirtieron mucho en que fuera la banda de Tigres. ¿Sabes algo que no me gusta? Quedaron empatadas, pero no se juega a tiempo extra. Se van directo a tandas de penales. Y creo que, por ejemplo, en el Mundial también, entonces no sé si ya es como una regla que es femenil. No, en el Mundial sí hay penales. Pero en el Mundial que acaba de pasar. Ah, en el Mundial femenil. Tal vez porque... Sí, bueno. Bueno, también cada quien tiene sus reglas. Sí, legal, o sea, cada quien puede poner lo que quiera, pero sí se me hace como... No sé, hubiera estado interesante también ver un... Es que los tiempos extra, aunque muchos los critican porque ya están cansados los jugadores, las jugadoras en este caso, el desgaste, pero es muy emocionante. El partido del siglo XX fue por los tiempos extra. Sí, o sea, y creo que además ahí se ve ya no nada más la condición física, sino... Sino el hambre de ganar. Exacto, exacto. Ahí es donde... La final de la Libertadores entre Boca y River, los tiempos extra fueron casi lo mejor, ¿no? Sí. Sí, legal. Y bueno, ya en penales, Tigres falla el primer penal, lo vuela, iba a ser un golazo, pero neta por... No, no lo vuela, pega en el poste como por 10 centímetros. Después América mete el gol, después la portera de América para el segundo penal de Tigres, después América falla un penal, después Tigres mete penal, América mete penal, Tigres vuelve a fallar, bueno, vuelve a parar la portera del penal y con eso se corona el América. Entonces Tigres subcampeón de manera invicta. Sí, sí. No perdió ningún solo partido. Ya estamos a punto, ya estamos empezando las posadas aquí, ustedes no lo ven, pero aquí sí se ve. Gracias producción, qué amables. Con eso van a regalar a la plantita. Ustedes no lo ven, pero hay una plantita aquí que siempre es el objeto de la discordia. Tribiones femenil, Chivas, Tigres y América. Exacto. Y la verdad es que, hijos, ¿qué te digo? Sí fue mala fortuna de Tigres, fue mala fortuna, espérame un segundo. Sí, este... No, supe... Perdón, no, no. Sigue, sigue hablando, es lo que me acabó mi agua. Profesionalismo al top. Sí, exacto, en todo, en todo. Cachando todos los balones posibles. Pero bueno, el punto es que Tigres lo dejó ir, la verdad. O sea, Tigres... Y no es que sea una falta de concentración o que no quisieron o que les faltaba hambre de ganar. No, es que bueno, pues la fortuna a veces está y a veces no está, ¿no? Y el América, pues creo que también muy merecido. Ya siempre ha estado en liguilla. Ay, perdón. Ha tenido puras temporadas ganadoras. También uno de los equipos grandes. Pues sí, creo que ya era momento también de ver al América campeón. Y muchas felicidades, la verdad. Creo que lo han hecho bastante bien. Muy bien, bueno. Entonces, la Liga Femenil va a continuar con su formato de dos grupos, con descansos, el próximo torneo. Empiezan el 4 de enero también. Sí, entonces esperemos que lo cambien pronto. Sí, la verdad es que yo creo que... Ah, estaba viendo el dato. De los 10 partidos femeniles más vistos con gente en el estadio a nivel mundial, 4 o 5 fueron de la Liga MX. ¡Ay, qué bien! El segundo, el primero más bien fue la final de la Champions. Ah, ok. Sí, pues sí, legal. O un partido en Inglaterra, algo así como Arsenal, Liverpool, algo así. Ajá, ok, ok. El segundo fue la final de ida. Ajá. Con 33 mil personas, una cosa así. Algo así, ajá. Luego tuvimos Clásico Regio, los dos partidos. Que siempre se aperran, la verdad. Y hubo otro partido, creo que del América también. Igual el América Chivas, ¿no? Creo que sí. También que... Y bueno, la final de vuelta que fueron 44 mil, una cosa así. Sí. Y bueno, creo que ya... No sé por qué se están aferrando tanto a los grupos. La verdad, no lo entiendo. Es para disminuir costos, pero a la larga sale... Exacto, o sea, yo creo que... Ya vieron que sí. Ajá, o sea, como que más bien ahorita quieren acoplar bien los grupos. Y ya que estén súper acoplados, los van a quitar, estoy segura. Ah, bueno, pues salud, banda. Salud a producción. Salud, Yeyo. Y salud a ustedes que nos ven. No seríamos nada sin ustedes. Pues aprovechemos para mandar saludos. Salud, saludos. Saludos aquí a Rodrigo Alcina, que nos ve desde Tierras Queretanas. A Rodrigo Rendón, que nos ve desde Guadalajara. Saludos a todos los que no ven. Hoy es el día de los Rodrigos. Sí, ¿eh? Puro rorro. Sí. Y saludos a los de ElFutbolito.mx. Obviamente a todos ellos. Saludos a Beto, a Rodo, que no pudieron venir. Ni hablarnos, ni nada. Malditos desgraciados. Bueno, es que Rodo está recuperándose de la victoria. Y Beto está llorando todavía la victoria. Saludos a Danska. Saludos. Saludos a todos los que ya se están reportando en Twitter. Sí. Saludos obviamente al becario y al Inge. Sí, de verdad, de verdad, muchas gracias. Que ahí están con su labor. Le iba a mandar saludos a Beto Domínguez, pero no. Así como él tampoco me manda saludos. Ajá, a todos menos el rey. Es de ciproco. Exacto. A ti sí te manda saludos. Sí, saludos. Yo también, de vuelta. Este, saludos a Marcela García, que viene desde Santiago de Chile. Muchas gracias. Está aquí en tierras mexicanas. Ah, qué bien. Sí. Felices vacaciones. Y... Saludos a mis primos. Saludos a la familia Falfán, al Grupo Sangre, a la familia Calderón, a la... Familia Zamaní. Sí. A la familia Galvez. Estaba esperando a que tú lo dijeras. Sí, sí, sí. Saludos aquí a los de producción. Saludos a la familia Tehid Sierra. Saludos a la familia de la producción y a la producción, por supuesto. Y... Este... ¿Y qué más? Y pues sigamos. Pues sí, vamos a darle ahora qué. Pues ya, ¿no? Ya a la final. Duro y pelado a la final. Pudo haber sido la peor final de la historia. O la mejor final de la historia. No, en papel iba a ser una de las mejores finales de la historia. El jueves pasado se jugó la ida en el estadio azteca teniendo de local a la América. Sí, lo que estábamos platicando es que el Cruz Azul tenía demasiado que perder. Sí, yo creo que sí les pesó y se vio, ¿no? En el primer juego. El primer juego, puro pelotazo, pase incompleto, parecía más bien como... Yo, ¿sabes qué? Creo que los dos tenían mucho miedo. También el América tenía mucho miedo de, güey, ¿qué tal que me meten tres putos goles? Sí. ¿No? O sea, porque la verdad... Y soy el que pierde contra el Cruz Azul. Exacto. Era la final que los... No sé, hay que ponerlo como en comparación. Lo hablábamos del Boca-River, que los dos tenían mucho más que perder que ganar. Sí, claro. Esta vez fue igual. Sí, exacto. Este, se notó un poco, este, la inequidad de este nuevo Cruz Azul para jugar una final. Sí. Porque la última vez que jugaron fue precisamente contra el América hace cinco años. Hubo una falla técnica, discúlpenos. ¡Gracias! Disculpen los problemas Recuerden que estamos completamente en vivo Desde la Ciudad de México Desde los cuarteles generales De Real Life Camera Entonces tenemos problemas técnicos Pero pueden ver una horrible Imagen de la América Una gran imagen, muy festiva y muy feliz Pero bueno, entonces el primer partido La verdad es que sí Los dos tenían mucho miedo Yo creo que les pesó A los dos mucho la final Y la casa y la historia Es cuando uno dice, no, pues que haya gol de visitante A mí se me hace que por eso debe haber un solo partido A mí no me gusta el gol de visitante Básicamente A mí me gusta pero no en la final Ajá, exacto, en la final Sí creo que en otras instancias es importante Pero a mí sí me gusta la idea y vuelta O sea, la verdad es que siento que es una Es que imagínate Lo siento, no es algo lógico Lo siento como una tradición del fútbol Entonces sí entiendo que haría muchísimo más espectacular Un único juego en matar o morir Se llena Exacto Pero sí Emocionalmente siento que le falta tradición Sí Sin la vuelta A mí se me hace que mejor un solo partido Imagínate, el primer partido Pues para el olvido El primer partido Era un partido muy malo Tan es así que en el resumen Lo mejor había sido una tajada O sea, como ¿Qué chingados es eso? Y la verdad es que los dos equipos jugaron Muy mal Muy mal O sea, neta parecía Sin ofender a nadie Un Puebla-Veracruz Que no se juega nada En jornada cuatro O sea Sí, pretemporada Casi pretemporada O sea, la verdad No parecía una final Y creo que eso es algo muy malo Sobre todo Considerando que los espectadores Pues muchos se partieron la madre Para poder ver ese juego Sí La reventa estaba carísima Exacto Y te cuesta un paro Y los que somos de aquí de la ciudad Sabemos lo complicado Que es llegar hasta el Estadio Azteca En jueves, en la noche Y luego regresar a tu casa Sí, sí, sí Y la banda que vino de fuera Porque pues muchos Muchos del Cruz Azul Y muchos del América Son de fuera, ¿no? Sí Entonces a mí eso sí me pareció muy triste Y bueno Y el partido de vuelta Empezó con la misma tónica Empezó muy mal El primer tiempo Se vio un poco Que el América sí decía Bueno, sí, vamos a atacar Y vamos a atacar Pero todavía muy Sí Como temerosos Y la verdad es que sí entiendo el temor Pero creo que sí les duró bastante, ¿no? Y después cae ¿Cuándo crees que haya cambiado el partido? Cuando cayó el primer gol del América Sí, ¿no? O sea, ese fue el punto Un error tremendo De la salida del Cruz Azul Sí Recuperan el balón Elson Álvarez mete Ahí no tenían la culpa ya ni Corona Sí, ya era así como Fue un gran gol Pero también fue Una muy mala defensiva Sí O sea, creo que la defensiva ahí ya fue como ¿Y para qué el Son Álvarez te meta un gol? Es porque eres el Cruz Azul en una final No hay otra explicación Y luego el Cruz Azul ahí aprovechó Se fue con toda la... Al frente Caicinha se equivocó terriblemente en los cambios Sí Lo que estaban diciendo es Bueno, yo lo estaba viendo Caicinha, su problema fue Empezar con un 4-4-2 Con sus dos contenciones Recuperadores Es Marconi y Salas Que los dos Ninguno de los dos te genera un juego ofensivo Entonces no tenías como enlazar el ataque con los extremos Que eran Elías Hernández y Edgar Méndez Que Elías Hernández ¿Qué hizo? Desaparecido Salió Se os sonó, güey Cuando... Parecía Elías Hernández del Tigres o del Pachuca Ajá Sí, legal Legal que sí O sea, fue triste Sobre todo porque Elías Hernández había tenido un gran torneo Sí Y después La verdad es que Muy rápido el Cruz Azul se desesperó Sí Ya lo vio, ya lo vio Se equivocan terriblemente en los cambios Caicinha metió a un jugador que no había disputado Creo que ni un solo minuto en la liguilla Sí Que fue rentería Y al final Otro gol de Edson Álvarez Para que te haga un doblete Pero también por una... Fue pelota parada No me acuerdo si era de una falta O de tiro de esquina No logran hacer nada Y después en el gol En el contragolpe Todo el mundo está fuera de lugar Sí Y Edson Álvarez te vuelve a meter un gol Sí, que te metas dos goles Edson Álvarez Es porque ya de verdad Vendes la franquicia Y nadie la compra Desaparece el equipo Ya entierras el nombre Y la verdad es que también desde antes Junto a la gallina del... Del BBVA Y con la moneda de Marioni del Atlas Es así todo lo peor del mundo Desde antes se habían perdido la cabeza Cuando expulsaron a este güey que estaba calentando O sea, también Sí, a este... Gerardo Flores Sí, que está el... Se mete un segundo... Bueno, echan un segundo balón a la cancha Se mete el a sacarlo Se perdió más tiempo Aparte da un par de patadas Además como que dijo Bueno, ya que ando por aquí Te voy a partir tu madre, güey Sí Luego a Cecilio Domínguez Que no es mala onda Pero pues Cecilio que le gusta tirarse al piso, güey ¿No? Que le gusta perder como tres minutos Cada que se va a abrochar las agujetas Sí La verdad a mí Cecilio Domínguez me sigue sin maravillar Pero bueno Pero acuérdate que es el ídolo de rodo Pero es el 10 Es que ya no entiendo por qué es el 10 Pero bueno, whatever Porque alguien lo tiene que usar Pues sí, pero se lo da a Saurio No sé, hay... Acuérdate que el único número vetado de la América Es el 8 del Profe Reynoso ¿No es el que usaba este 8A? No No, no, no ¿No? No, lo usó creo que Frankie Oviedo Técnico de los Xolos Bueno, ex técnico de los Xolos Ajá Creo que fue el último en usarlo Pero lo... Pero ya dijeron No, esto es mala suerte Pero bueno Y así en el Azteca Como visitante, entre comillas Pues gana el América Sí ¿No? Y la verdad es que Me entristeció mucho ver a la afición del Cruz Azul La verdad es que sí Sí rompe corazones eso La verdad Sí O sea, sí se siente... O sea, sí gané O sea, bueno, sí ganó el América Me siento muy feliz y todo el pedo Pero hijos Ver a los niños llorar Ver a los señores Chilla O sea, neta no está chido O sea, ya... Sí, pero eso hubiera pasado Si ganaba Cruz Azul Los americanistas hubieran necesitado llorar Ah, pero eso jamás lo presupuesté como posible Sí No Solo pensé que no No lo iban a... O sea, es que Gana uno Pero luego cuando ves al otro perder A veces te da gusto Y a veces no te da gusto, güey Y en este caso Pues no te da gusto, güey Porque sí está feo, güey Sí está feo Pero igual ni pedo, güey Sí, entonces tenemos al América como el máximo ganador del fútbol Con trece Con trece Sí, hay quienes dicen No, pues tenemos diecisiete No, olvídense de los otros Esos son de la época amateur Donde jugaban con piedras en lugar de balones No, pero además así, claro En mil setecientos cuatro O sea, pues no, güey Sí, en ese caso Este El Xochimilco FC Ajá, claro Así ganó desde antes de que llegaran los españoles Y se inventara el fútbol Pues no, güey Sí, le ganaron la final a los tlaxcaltecas Ajá, exacto, güey Sí Dijeron que el que perdiera Nunca iba a tener escaleras eléctricas Ya, güey, ya Por fin Pero bueno También tenemos los resultados De la quiniela Eso sí Los tenemos una bonita imagen Que hizo el becario Sí, sí, mi la imagen Frente a frente Saúl contra Alaniz Yeah Este Ahí les ponemos Qué puso cada quien Para que lo vean Lo disfruten Lo gocen Lo gocen Lo sientan Sí Para que vean que no es así nada más Ay, pues es que este nos cae mejor que el otro Tenemos Cruz Azul América Saúl Fue con el América Alaniz Lógico Que es americanista No puedo creerlo Alaniz Ese fue tu error Ese fue tu error O sea, neta, no puedes hacer eso O sea, no puedes hacer eso en una final O sea, entiendo que En jornada No, es más, ni lo entiendo Pero todavía podría respetarlo un poco Que en jornada tres digas Bueno, contra Cholos Cámara Pero neta, güey En una final Neta, qué mal, eh Luego El América Tigres Femenil Saúl va con Tigres América Elige Alaniz Claro Este, ahí se iban empatados Uno a uno Ahí ya estaba, ajá Estambul contra Galatasar Ahí en Estambul Es un equipo Bastante nuevo Relativamente nuevo En Turquía Pensando Como que todos los pusieron Como si fueran final, ¿verdad? Sí Y el derby de Inglaterra El clásico de Inglés El partido más importante En la isla británica La cuna del fútbol Ay, güey Liverpool contra Manchester United Alaniz pone el empate Saúl pone Liverpool Alaniz, que es del Manchester No confiaba en ellos Dijo, bueno, por lo menos acá El empate Alaniz, tu problema fue de confianza No, también si pone Manchester Pierde Pues sí, pero si hubiera puesto acá Al América Hubieran quedado empatados, güey Y hubiera ganado Por posición en la tabla Sí Entonces, güey Fue cuestión de corazón Esta final estuvo más emocionante Que el primer partido De Cruz Azul América Probablemente Sí Entonces, felicidades, Saúl Por ganar Felicidades Te unes A un pequeño grupo Muy selecto de ganadores El primero que gana en Ligna No, menos ¿Dos? No, menos como cinco ¡Huevo! Ay, el chiste nunca me va a cansar Ay, güey Pero pues es que neta Hay que usarlo ahorita Antes de que venga El otro chiste, ¿no? O sea, porque ya ahorita Va a venir Me canso, ganso Ay, ese Ese no me da tanta gracia Bueno, ya tendrá Apenas llevamos un mes Sí, exacto Sí, exacto Ya vendrá el chiste Este, ya lo sé Ya empezó el fútbol de estufa Ahí tenemos Sí En la cuenta de Twitter Que es ArrobaElFutbolitoMX Hemos encontrado De los movimientos Que se han confirmado Exacto Ya se va el cabecita Rodríguez de Santos A Cruz Azul Ah, cierto Hasta ahorita ¿Cuál ha sido lo que tú digas? Órale Lo de Orbelina Cruz Azul También lo del cabecita Se está reforzando bien Cruz Azul ¿Cómo que dice? La verdad es que ayer No Sí, ayer tuvieron O hoy, no me acuerdo El Cruz Azul Una conferencia de prensa Y pues Caixinha sí dice Ok, la cagamos Ok, son 21 años Ok, entendemos la historia No podemos negarla Pero pues hay que Tirar a ganar Y creo que eso es algo También nuevo, ¿no? Sí Aunque ya la verdad Es que después de esta Pues ya Cruz Azul Sigue siendo Cruz Azul Sí, sigue siendo Está muy cabrón Sí Este, pues prácticamente Básicamente ha sido eso Lo sorprendente Hay que esperar A que lleguen Los refuerzos del extranjero Sí Ojalá ya le bajen Y que sean siete extranjeros Nada más Sí, yo creo que Bueno, pero entonces Tigres ya vale madres Sí, pues sí Y Cholos también Entonces mejor, ¿no? Ahorita estamos Diez, ocho Vivimos de eso Sí Piensa eso Entonces ya saben Sigan el futbolito Y tenemos Arroba el futbolito Siempre hay como Sí Como buenas notas Los refuerzos de Pumas Pues Pumas dijo Que iban a estar En austeridad Pues es que yo creo que Con cantera O sea, es un buen momento ¿No? Se va el chavo a Lustiza ¿A dónde se va? ¿Regresa a Latos? Creo que se va al Puebla Si no mal recuerdo La neta no es mala onda Pero hijos Sí No, pues ya está En los últimos momentos Dicen que le van a dar La oportunidad a los jóvenes Entonces Ahí la llevamos Y bueno Esto es Parece que esto es todo Todo Lo que queda en el año Exacto Entonces Es momento de decir adiós Sí Felices fiestas Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Sí Ay, pásala Nada más Espera, me dejan No tiro mi chela No Mi anillo ya se quedó aquí clavado Felicidades Felicidades Sí, yo Que tengas un año muy hermoso Y que el Atlas siga sin ganar Óyeme Y que el América Gane de nuevo O que gane Cholod Ustedes llenaron el espacio Hasta producción que no le gusta el fútbol Ya sabe cómo va Reestructuración financiera Bueno, también Un buen abrazo para todos los que nos están siguiendo Sí, para producción Para Beto Para Rodo Y para todos los que nos ven Que hacen posible que estemos aquí Un fuerte abrazo Un abrazo Muy, muy fuerte Felicidades Felices fiestas Y adiós Que coman muy rico Que nos inviten el recalentado Sí Ahí nos cuentan en Twitter Qué es lo que cenan de Navidad Pasen recetas, güey También pasen recetas Las recetas Son buenas Bueno Ahí nos vemos Bye Felicidades Felices fiestas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.